¿Qué pasa con Fabiola? Que un loquito, Saban Montiel, le quiso disparar, la bala no salió. Bueno, entonces Cristina dijo que caputo, que había un montón de gente. Nunca se probó nada. Entonces está declarando a Cristina como víctima, como testigo, pero en realidad es la víctima. ¿Qué dijo ella? Que ella fue víctima de violencia de género. ¿Por parte de quién? De los periodistas. Claro, claro. No sé, Monchi Zabat había dibujado algo con un golpe. Habló de la etapa de noticias, del goce de Cristina. Habló de una etapa también de ella. Escuchemos lo que dijo, escuchemos. Violencia simbólica, no tan simbólica. Mirá, traje algunas cosas porque es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas. Cuestiones que tenían que ver con mi condición de mujer, porque obviamente nadie puede sentirse mal de que lo critiquen cuando hace política. Pero tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina. Poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer. Crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo. No me suena. El negocio de pegarle a Cristina. Hasta con un ojo negro, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. El negocio, crisis del despoderca. El negocio de pegarle a Cristina. O sea, la víctima no es Fabiola. La víctima soy yo, dice Cristina. Ya habían ejercido sobre esa violencia. La neutralidad es mía. ¿Sabés lo que no soporta? No ser la protagonista. ¿Sabés cómo se llama eso? Perdón, Willy. Es mi opinión. Megalomanía. Esta señora está enferma de megalomanía. Es el delirio de grandeza. En este contexto donde se está hablando de violencia de género a la primera dama, estaba analizando la violencia de género. ¿Sabés por qué? Porque está diciendo que una caricatura de Monchi Zabbat, que en paz descanse. Benchi, perdón. Con el ojo negro, porque claro, estaban diciendo que es Cristina. Se la muestra a mis compañeros. Eso, pero mostrarle a la cámara. Eso es violencia de género. ¿Cómo eso va a ser violencia de género? Por favor, es una caricatura. Además está sugiriendo que un ojo negro se puede dibujar. Pero no se puede, Lucas, con todo. Bueno, ya sé que no se puede. Es una enferma esta señora. Bueno, está bien. Estamos hablando de Fabiola. No puede meterse en todo. Yo también, yo también. Yo, yo, yo. Pará, señora. Señora, cálmese. ¿Viste que hay gente que está en el ocaso y dice hablen de mí, hablen de mí? Por favor, acá estoy, acá estoy. Sí, probablemente esto no le va a restar más que lo que le pueda sumar. Porque la jueza es una vergüenza. Sabrina Namer. Ay, hoy señora Cristina. Hacemos los trámites rapiditos. Yo estaba venía escuchando todo. Hacemos los trámites rapiditos. No la queremos molestar, señora Cristina. Tratemos de que esto sea normal. Con usted acá es todo muy difícil. Le chupa las medias a la jueza una vergüenza. Dijo que la culpa de la bala esa o del tiro que no salió también fue el fiscal Luciani. Sí, claro, claro. Dijo que, me lo anoté porque venía en el remise anotando. Pobre el remisero, me puteaba. Estaba escuchando música y yo le puse... Con el audio todo lo que era. El histrionismo del fiscal Luciani en sus alegatos contribuyó al atentado. Claro, claro. Fue una actuación plagada de mentiras y adjetivaciones para construir un clima. Fue una diatriba del fiscal Luciani. Luciani contribuyó para que un loquito de mierda vaya a pegarle un tiro a Cristina. Y el periodismo. Y el periodismo. Cristina Kirchner salió de quedar como víctima y transformó todo el juicio en un circo total mostrando tapas de diarios pero con un detalle muy importante. Y es las palabras que usó. Ahora para intentar desviar la atención de la denuncia de Fabiola al expresidente que ella eligió está empezando a intentar coparle toda la escena a la ex primera dama diciendo que los medios de comunicación hicieron violencia por el simple hecho de ser mujer. Contra ella. Extremadamente dividiante. Y como dijo Johnny Viale, un serio problema de megalomanía. ¡Gracias! ¡Gracias!